No tienes buen aspecto. Estás demasiado acostumbrada a mirarte. El detective Jack Friar estaba buscando a una chica desaparecida. Háblenos del sospechoso. Talos rubios, ojos azules. Pero lo único que consiguió fue caer en una trampa. Ahora es el rehén. ¿Qué vamos a hacer con él? Matémosle. De una extraña banda de criminales. ¿Quién quiere bendecir la mesa? La inesperada aparición del agente de policía ha alterado nuestros planes. Erin, tú te quedarás con nuestro invitado. Testigo de un complicado plan. Bien. ¿Vamos? Erin está ahí. Pero confío plenamente en que podrás estafar a tu banco sin ella. Su única posibilidad de sobrevivir es confiar en una mujer. Tiene que dejar que me vaya. En la que no se puede confiar. Que a Tyron no se le escapa a nadie. ¿Y qué haría cuando te encontrase? Tal vez matarme. A lo mejor tú podrías impedir que lo hiciera. Podríamos acabar con 10 millones de dólares. Tú eres más que un policía. Y yo más que una ladrona. Del director nominado para el premio de la Academia Bob Raffelson. Basada en un relato de Dashiell Hammett. Espero que sepas morir con rapidez. No tenemos tiempo para eso. Tic-tac. Es lo que se llama una banda bien avenida. ¡Déjala en paz! Tal vez no la haya jugado con David. Mi coche tiene luces y sirena. Te llevo a la frontera y la cruzas. Dame la pistola. ¡Dayron! Con el nominado para el premio de la Academia Samuel L. Jackson, Mila Jovovich, Estelan Kashgar. Sin motivo aparente. Cuando te cojan te dirán que huyas. Entonces en tu cerebro se activará el instinto de supervivencia y huirás. ¿Y luego qué pasará? Que te dispararán. ¡Suscríbete al canal!